¿Qué es el comercio tradicional y supermercado? Domingo 23, de 9 a 13 horas. Y también esta diferencia de las 14 horas con las 16 del comercio tradicional con supermercado obedece a que el supermercado siempre atiende los días domingos hasta la última hora. Entonces la gente tiene tiempo para salir a hacer las compras. Y en esto dejar un mensaje que el consumidor salga en tiempo y forma a hacer las compras, digo, porque todos queremos irnos temprano a la casa, tanto empleados como empleadores. Todo a las 14 horas el día lunes y el día domingo no tiene sentido, digamos, en comercio tradicional porque no es la misma venta. A esto quisiera agregarle que este sábado 8 van a haber comercios que van a abrir sus puertas. Lógicamente en caso de hacerlo van a pagar jornada doble. No va a ser en todos los rubros, pero bueno, creo que en el microcentro va a haber apertura del comercio.